qué tal amigos de vidas en red y facción rebelde bueno esto que veis aquí es la aplicación new pipe new pipe es un cliente de youtube que te permite pues bueno te permite hacer todo lo que haces con youtube es decir puedes buscar vídeos aquí vamos a ver por ejemplo vidas en red esto es autobombo y aquí te sale pues el canal de vidas en red con todas las cositas que hay ahora está bien para ver vídeos para ver vídeos en segundo plano sin publicidad esta aplicación es una maravilla pero qué ocurre si no están todas tus suscripciones de internet bueno yo aquí tengo todas mis suscripciones cómo puedes gestionar tus suscripciones pues muy sencillo dentro de la barra lateral de new pipe le das a suscripciones y luego seleccionas la línea de puntos y le das a importar desde exportación anterior youtube o soundcloud si le das a youtube te va a dar una serie de instrucciones una de esas instrucciones es que te tienes que ir a esta url punto número uno takeout punto google punto com esta esta url te va a permitir descargar toda la información que tiene youtube de ti que son terabytes y terabytes y terabytes y terabytes vais a alucinar bueno cuando te vas a esa página te salen muchas opciones le das a desmarcar toda buscas la de youtube y dentro de youtube puedes seleccionar que sólo te exporte las suscripciones porque yo la primera vez le di me dijo esto va a tardar un rato y me ha mandado 500 archivos de 2 gigas cada uno donde hay mis comentarios mis like todo todo absolutamente todo o sea es la caja y bueno yo sólo he dicho que quiero las suscripciones me ha mandado un archivo de menos de un mega ha tardado nada segundos y ahora le dais al botón de abajo que pone importar archivo le daríais a abrir la carpeta de archivos y al archivo csv que os hayáis descargado en la aplicación y entonces ya pues os saldrán dentro de vuestras suscripciones pues todo lo que tenéis aquí tenemos a lobo a lucas magin mister santos bueno gente a la que yo sigo y alguna gente que yo creo que ya por ejemplo este zedman zedman que hace análisis de videojuegos y está súper bien bueno estoy con la huawei mate pad captura de pantalla espero que os haya gustado luego a mí esto me hace me ayuda a eliminar youtube y a no pres y a prescindir de de los servicios del gran hermano que tanto nos da pero también tanto nos quita nada más